Voy a volver contigo, ya no sufras por mi amor No puedo como amigo, no quiero la pruebita de tu amor Si tú no me das nada, prefiero quedarme de solterón Yo no te obligo a nada, te juro que lo nuestro se acabó Quiero, quiero, quiero que me des una probadita de tu gran querer Quiero, 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 quiero que me des una probadita de tu amor ¡Sabor, sabor! Otra vez, pues, otra vez Oye, oye, pero mira que sabor vaya ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Eh, caballero! La pieza 1 termina de irte a llevar con el ritmo y el sabor Quiero, 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 quiero que me des una probadita de tu gran querer Quiero, 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 quiero que me des una probadita y necesito de tu amor